En una tienda de la mujer sencista, el abogado de la beca baila B, no es no, esta es... ¡Viva la sencilla de la Santa Cruz! ¡Viva! ¡Viva Viveri! ¡Viva! ¡Hola Riberi! ¡Hola! ¡Aquí se esquisas! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Ya borncos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.